Hola a todos, aquí estoy con una nueva entrevista para El Bichólogo. Y hoy tengo el placer de contar con Silvia, que ella es la coordinadora de comunicación de un proyecto muy interesante, el proyecto Jaguareté. Bienvenida Silvia, un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias Nacho. Un gusto estar acá. Es otra de estas entrevistas internacionales porque tú estás ahora mismo en Argentina. En Argentina, sí. Soy española pero vivo en Argentina desde hace un tiempo. Pues esta yo creo que es la segunda que hago ya a nivel internacional así desde otros países. Y bueno, vienes a hablar un poquito sobre todo de ese proyecto por el que te conocí, que me escribiste contándome un poquito y me pareció también interesante que decidí hacer una entrevista. Cuéntanos en qué consiste ese proyecto, el llamado del proyecto Jaguareté. Ajá. Bueno, el proyecto Jaguareté, que Jaguareté es jaguar, se lo llama acá en Argentina, es un programa de investigación y conservación que lidera actividades en el norte de Argentina. Sería en dos de las tres regiones donde todavía quedan jaguares en Argentina. Este proyecto lleva ya unos 14 años funcionando y ahora se está expandiendo con más líneas de trabajo y más actividades para hacer, ¿no? Bueno, pues la verdad que tiene pinta de ser un proyecto súper interesante. Yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar con... Creo que es el mayor felino, ¿no?, de Sudamérica. Ajá, sí. Y la verdad que tiene que ser un trabajo apasionante. Pero antes de hablar un poquito del proyecto, háblanos un poco sobre la situación que tiene el jaguar actualmente, su distribución en América, el estado de sus poblaciones, principales amenazas, etc. Y bueno, el jaguar, como comentabas, es el felino más grande de América y lamentablemente está amenazado, ¿no? Es una especie que está en peligro de extinción. Antiguamente se distribuía desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia Argentina. O sea, era una gran extensión. Y actualmente ha quedado reducida a la mitad en todo lo que es el continente americano y en concreto en Argentina, donde estamos trabajando con este animal, ha quedado reducida a un 5%. Es muy poquito, ¿no? Tener en cuenta que el país tiene una larga extensión, ocupaba prácticamente toda la región argentina hasta el norte de la Patagonia y ahora solo queda el norte de Argentina en tres puntos. En las yungas, selvas de montaña que tenemos acá, el chaco, el gran chaco argentino y la zona de misiones, la selva paranaense que engloba todo lo que son las cataratas de Iguazú y toda la selva del bosque atlántico. Es una cantidad muy pequeña de jaguares y obviamente la principal amenaza que se encuentra con esta especie es la caza. Lamentablemente la caza furtiva sigue siendo la principal causa de desaparición de esta especie sumada a la pérdida de hábitat. Obviamente están desapareciendo las selvas, está desapareciendo el entorno natural, cada vez el hombre está ocupando más el territorio. Y bueno, luego también se presentan otras amenazas, concretamente acá en la región donde estoy ahora mismo, que sería en la selva paranaense, es el atropellamiento en la carretera. Acá hay una carretera que cruza un parque nacional, el Parque Nacional Iguazú, y lamentablemente el turismo está haciendo que haya más circulación de vehículos por esa zona y por ende haya más atropellamientos. Pero digamos que la principal amenaza sería la caza furtiva. Sí, yo creo que eso sigue siendo un problema especialmente en grandes animales, grandes mamíferos, que siguen siendo unos trofeos, muchas veces se consigue de forma ilegal, da igual solo por conseguirlo. Y es una pena. Aquí también, por ejemplo, como sabrás, con el lince ibérico tiene uno de los grandes problemas que tiene también, son los atropellos. Es una pena y creo que es importante que haya esa concienciación por parte de la gente. Cuando estás en zonas donde estos animales campean, pues tiene un poco de cuidado. Bueno, el jaguar es un grandísimo depredador, como tal será un factor, supongo, porque no conozco mucho la biología del jaguar, será un factor importante en la regulación de los ecosistemas. Cuéntanos por qué es tan importante la conservación del jaguar y qué otras especies se pueden ver beneficiadas de esos programas de conservación que se están llevando a cabo. Y bueno, el jaguar como gran depredador cumple un rol fundamental en lo que es la regulación del funcionamiento del resto de vertebrados que habitan en la selva. Se le considera una especie clave por eso, porque digamos que también teniendo en cuenta que el jaguar está en un entorno, tiene que tener un número de presas determinadas. En este caso acá tenemos bastantes cérvidos, tenemos tapires, tenemos lo que sería como el jabalí, el cerdo salvaje acá, el pecarí. Todos estos animales, digamos que están, si el jaguar se encuentra en buen estado, estas poblaciones de sus presas también van a estar en buen estado y viceversa, va a haber una buena regulación de las presas naturales. Y además, obviamente, el hecho de que el jaguar necesite tantos requerimientos, va a suponer que la conservación de este animal va a suponer la conservación de todo el entorno. También por eso se considera especie paraguas, va a estar protegiendo a todo el entorno con el que convive el jaguar. Entonces digamos que muchas veces cuando se plantea la conservación de una especie, no hay que pensar únicamente en la especie, sino en todo lo que eso conlleva, en todo su entorno, no solo la fauna a sus presas, sino también todo el ecosistema, todo el entorno natural, la flora, el comportamiento del paisaje, la ecología de todo ese paisaje que engloba el entorno natural del jaguar. Pues sí, la verdad es que el tema, como bien comentas, de la regulación de sus presas, a veces muchas veces se olvida, parece que no hacen nada. Por ejemplo, aquí también en España se ve mucho con el tema del lobo, que los grandes ungulados como ciervos y jabalíes que están totalmente descontroladas en las poblaciones, ya que no tienen creadores naturales. Más aún en un sitio como Sudamérica, que es un punto de biodiversidad y son tan importantes, más incluso si cabe, esos grandes creadores. Bueno, yo siempre digo que con el tema de la conservación, no se puede conservar nada que uno no conoce. ¿Cómo de importante crees que es el tema de la conservación, perdón, de la educación ambiental en cuanto a la conservación de los jaguaretes, de los jaguares? Bueno, antes decíamos que la principal causa de la desaparición del jaguar era la caza furtiva. Principalmente el problema que surge es el desconocimiento por parte de los pobladores, de la gente local, de la importancia ecológica que tiene esta especie. Es decir, el valor que supone, ya no solo ecológicamente, sino también turísticamente o en distintos ámbitos en los que se puede considerar que este animal puede ayudar a la gente, a las personas. Falta mucho conocimiento por parte de los pobladores. Hay todavía casos en los que hablas con la gente y sientes miedo, lo ven como un animal muy peligroso y no se dan cuenta que quedan tan pocos y que son tan importantes. Entonces, yo creo que la educación ambiental es un factor vital para la conservación de las especies. Ya no solo los pobladores locales, sino también los jóvenes, los niños, que son el futuro. Lamentablemente, acá muchas veces vas al colegio a dar una charla y les preguntas a los chicos cuáles son sus animales preferidos, lo que sea, y te saltan la cebra, la jirafa, el león. Y es muy triste que ocurra esto en un lugar donde todavía tenemos jaguares, que es un animal súper emblemático y que en otros lugares es tan exótico y tan vistoso. Para la gente local no ocurre lo mismo. Entonces, poco a poco, estamos intentando generar ese cambio de visión y sobre todo que tengan un sentido de pertenencia de la especie. Es decir, esta especie nos pertenece y nos pertenece a nosotros también esa responsabilidad de cuidarla, protegerla y de verla como una especie que tienen el privilegio de todavía tener en este país y que si no se hace algo, que si ellos mismos no hacen algo, se va a extinguir. Va a llegar un momento en el que digan, bueno, acá una vez hubo jaguares, pero ya no hay. Entonces, el pequeño cambio en la educación ambiental, el pequeño cambio a través de los pobladores, de los niños, de los jóvenes, creo que es un gran cambio a largo plazo para la conservación de estas especies. La verdad que sí, que es una pena que muchas veces la gente local, pero bueno, no solo allí, sino en cualquier parte del mundo, no es capaz de apreciar realmente el valor de los ecosistemas, de la fauna, de la flora, de la arqueza natural que tienen en su propia región. Muchas veces están más pendientes de los de fuera que de conservar lo que tú realmente tienes. Me me pasaba también de pequeñito, cuando vi a los documentales de las dos, precisamente de jaguares, de toda Latinoamérica y demás, que muchas veces me sabía mejor los bichos de allí que los de acá. Pero sí que creo que es muy importante, concuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en que la educación ambiental es muy, muy importante. Y bueno, como parte de vuestro proyecto de conservación, obviamente tenéis que saber más de los jaguares, de los jaguares, ¿qué tipo de investigaciones, qué líneas de investigación estáis llevando a cabo dentro del proyecto de jaguares? Bueno, en el proyecto de jaguares hay muchas líneas de investigación, abarca muchos campos, es muy interesante porque se puede explorar la historia del jaguares desde distintos puntos. En primer lugar, lo que principalmente hacemos es estudiar la abundancia y distribución del jaguar a través de monitoreos con cámaras trampa, estos dispositivos que se colocan en el monte y disparan foto de cualquier animal que se mueve. Justo ahora vamos a empezar una campaña, esta semana que viene estamos preparando todo para empezar una campaña de escenas, de jaguares para ver cómo se encuentra la población. Queremos superarnos batir nuestro récord y colocar muchas cámaras en un área bastante grande. Estos monitoreos los hacemos cada dos años para conocer cómo se comporta la dinámica poblacional de estos animales y en el año 2014 hicimos una campaña muy grande que abarcó 320.000 hectáreas con cámaras trampa digamos unas 120 si no me equivoco 120 estaciones de muestreo con cámaras trampa y este año queremos aumentarlo y ver si podemos superar ese número y ver qué ocurre con las poblaciones porque actualmente acá en Misiones donde me encuentro yo ahora mismo quedan aproximadamente 50 jaguares son muy poquitos pero se ha visto un pequeño aumento en la población entonces queremos ver si esto continúa o fue un pico de aumento por X motivos pero bueno esperemos que aumente y otras líneas que estamos siguiendo también están relacionadas con la dieta dieta del jaguar y de otros felinos que siempre está relacionado estudio de las amenazas del jaguar lo que decíamos las carreteras atropellamientos en las carreteras ecología de rutas se está haciendo un compañero nuestro diseñando ecoductos pasa fauna para evitar estos atropellos ahora recién está empezando una línea de investigación de la parte genética genética de la conservación para ver cómo afecta la fragmentación del hábitat en la genética de estos animales a través de cualquier rastro pelo feca de los jaguares que se encuentren también se hace ecología del paisaje a través de sistemas de información geográfica mitigación de amenazas de todo tipo de líneas de trabajo de distintos puntos para poder entender mejor a este animal y poder conservarlo de la forma más eficiente creo que es un proyecto integral pero hay todas y cada una las áreas para mejorar la conservación de los jaguaretés de estos proyectos o de esta investigación ¿cuáles son los principales hitos que habéis conseguido o cuáles son las publicaciones más interesantes o más importantes que habéis logrado dentro del proyecto? Y bueno la verdad a través de este proyecto se ha conseguido la mayor información que se tenía sobre la especie en este país en Argentina no había muchos estudios previos al inicio de este proyecto y fue importante el hecho de la generación del proyecto y ir respondiendo poco a poco las preguntas que nos iban surgiendo fue un paso muy grande para la conservación del jaguar en Argentina además en el 2011 se inició un plan de acción para la conservación del jaguar en la que el proyecto jaguareté tuvo bastante que ver y este plan de acción se generó para poder implementar leyes para poder digamos tomar decisiones políticas estaba involucrada también la parte gubernamental obviamente y digamos que fue un punto clave para que el jaguar por ejemplo fuese declarado monumento natural nacional y también provincial en las dos regiones en las que estamos trabajando eso es un punto super importante para poder también darle valor a la especie no solo ecológicamente sino ya desde un punto de vista más amplio y que tenga una protección mucho más grande el hecho de que ahora sea una especie protegida como monumento natural hace que digamos haya más posibilidades de crear planes de conservación a largo plazo yo creo que os habéis movido mucho y que realmente estáis consiguiendo cosas que no se queda solo ahí sobre el papel sino que realmente sí la verdad es que además también se me olvidaba decir hace poquito también en la región chaqueña en la otra región en la que estamos trabajando estamos logrando convertir un área bastante interesante en un parque nacional es el parque nacional el impenetrable entonces gracias a todos estos estudios de decir bueno en esta zona todavía quedan jaguares y es un área propicia para la conservación de la especie estamos consiguiendo que se implemente esto y que finalmente sea un parque nacional es un paso grandísimo y muy importante para la formación de distintas áreas protegidas dentro del país la verdad que es espectacular si conseguís ya que se cree un parque nacional gracias a vuestro trabajo que parece mentira que supongo que no lo esperarías a lo mejor quizás esa repercusión cuando empezaron cuando hicieron el proyecto supongo que no se esperaba llegar tan lejos una curiosidad que me ha entrado cuando me lo has comentado antes cuando estáis estudiando los jaguares ¿hacéis algún tipo de marcaje o mediante manchas por ejemplo las fototrampas lo reconocéis por el dibujo de las manchas o como como hacéis eso si bueno al colocar las cámaras lo que conseguimos es el patrón de manchas de los animales y cada patrón de manchas es único las manchas son como nuestra huella dactilar entonces nosotros podemos identificar a cada uno de los jaguares por sus manchas lo que solemos hacer es colocar cámaras en los caminos a los dos lados del camino de forma que obtenemos fotografía de un costado al animal y del otro costado así nosotros lo registramos y podemos contar los jaguares de esa forma podemos contar digamos la abundancia y luego a la hora de ver su distribución o la necesidad que tienen los jaguares para desplazarse el espacio que necesitan lo que hacemos es colocarles ya un collar cps veo que tenéis todo controlado bueno por lo que he estado yo ahí investigando un poquito creo que hay un macho que es bastante especial para el proyecto que se llama si no me equivoco Aratiri cuál es la historia y por qué es tan importante ese macho para el proyecto bueno este macho empezó a ser famoso dentro del proyecto y un poquito más allá por una historia muy interesante que ocurrió que esto viene desde el año 2010 cuando una familia de ganaderos nos avisa de que habían tenido un caso de ataque de depredación ¿no? un animal estaba depredando sus vacas acá es más o menos común que ocurra no es muy continuo pero cada tanto ocurre entonces se comunican con nosotros nosotros lo que podemos hacer es colocar cámaras trampa para ver si efectivamente se trata de un jaguar o se trata de un puma o de cualquier otro depredador entonces nosotros al colocar estas cámaras registramos a distintos animales había un puma y había dos jaguares entre ellos aratiri esto quedó ahí bueno la familia quiso proteger al animal de alguna manera ¿no? porque cuando ocurre un caso de estos un ataque al ganado rápidamente mucha gente se entera y avisan a cazadores y demás que quieren entrar a la propiedad de la gente para cazarlo y llevárselo como trofeo esta familia nunca accedió a eso no accedió a sobornos rechazó rotundamente este tipo de sobornos y decidió proteger a aratiri de alguna manera es decir que nadie entrase a su territorio y con el tiempo esta familia empezó a participar también de actividades de concienciación relacionadas también con el jaguar ¿no? como que lo tomaron como algo propio algo que tenían que proteger estaban empezando a darse cuenta el valor que tenía esa especie y fue un paso grande después de eso el año pasado unos guardaparques nos avisan de que en el parque nacional Iguazú habían encontrado un tapir cazado ¿no? con indicios de que algún gran depredador un puma o un jaguar lo había cazado fuimos allí estuvimos viendo todo lo que había se veía huellas el tipo de mordida que tenía el animal y colocamos una cámara trampa con video ahí pudimos ver Aratiri que estaba ya dentro de un parque nacional digamos que había pasado de estar en una zona habitada por personas a irse hasta el parque nacional a cazar sus presas naturales ¿no? que son los tapires entonces esto nos 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 dio como una visión de esperanza de que si le damos una oportunidad a la especie esta puede vivir y puede la podemos encontrar en lugares como un parque nacional ¿no? haciendo su vida normal y sin volver a interponerse en la vida de los productores así que fue un ejemplo muy lindo que tuvo esta familia y fue un ejemplo muy lindo para mostrar que estas cosas ocurren muchas veces los ganaderos se piensan que el jaguar una vez que ataca al ganado va a seguir y va a seguir y va a seguir y le va a matar a todos los animales es una gran pérdida ¿cierto? pero se puede ver que se pueden tomar otro tipo de medidas y que el animal puede volver a su a su entorno natural y que todos salgan ganando ganando evidentemente es una historia muy bonita y muy inspiradora parece casi de película lo mejor es que sea real bueno pues hemos estado hablando un poquito de lo que es el proyecto de AguaretD vamos a hablar un poquito ya de forma un poquito más aplicada un poco de ti cómo has llegado al proyecto y demás tú cómo llegaste o sea tú no sé si estuviste desde el principio o entraste en algún momento del proyecto cómo entraste cómo te pusiste en contacto habías colaborado antes con ellos cuéntanos un poquito cómo llegaste tú al proyecto de AguaretD bien yo la verdad siempre había querido trabajar con jaguares era como mi sueño como comentabas tú decías que ver a un jaguar era como algo así yo también lo vería así realmente y era para mí era mi sueño y en el año yo no entré desde el principio porque el proyecto ya lleva eso 14 años pero fue en el año 2013 yo vine para Argentina y empecé a buscar trabajo como bióloga por acá no sé yo quería trabajar con jaguares y bueno investigando descubrí el proyecto de AguaretD justo al mes siguiente empezaba una campaña de cámaras trampa donde necesitaban voluntarios entonces yo de cabeza fui y dije bueno ¿dónde puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? quiero trabajar con jaguares y bueno empecé en la campaña de cámaras trampa colocando un montón de cámaras analizando datos ayudando a colocar los collares GPS todo este trabajo de campo que requería de ayuda voluntaria y poco a poco me fui integrando en el proyecto y viendo que líneas de trabajo eran las que más más me convencían o más sentía yo que podía aportar entonces ahí ya me metía en la parte de comunicación de educación ambiental que era todavía una línea que no no había sido explotada ¿no? por decirlo de alguna manera ya había comienzos de toda esta parte pero era más de la parte de investigación faltaba esta parte más social y de comunicación a la gente muy interesante o sea que comenzaste a partir de un voluntariado y poco a poco fuiste entrando que parece muchas veces que los voluntariados son para hacer un mes y luego te olvidas sino que realmente si la implicación es buena incluso en determinadas ocasiones como es tu caso puedes llegar a terminar trabajando en el mismo proyecto en el que estabas bueno nos has comentado que estás dedicada a temas de comunicación de hecho eres la coordinadora en comunicación y difusión del proyecto ¿verdad? ¿en qué consiste ese trabajo? y bueno principalmente consiste en transmitir y transferir toda la información científica a la población o sea toda la información científica que se genera que es mucha afortunadamente poder digamos transmitirla y transferirla de una forma en que la gente todo el público en general pueda entenderlo y pueda comprender la importancia de todo esto que se está haciendo ¿no? que todas las investigaciones no queden en un artículo científico y se guardan en un cajón sino que todo esto tenga también un poco que haga eco a la sociedad y que se sienta parte de la sociedad de todo esto que se está haciendo entonces bueno la idea también fue empezar a utilizar todo este tipo de herramientas que nos da la tecnología ¿no? todas las redes sociales la página web vídeos youtube lo que sea todo ayuda a que toda esta información la gente la conozca y sea accesible para todos se creó una página web del proyecto donde todo el mundo puede ver información sobre la especie algo más general hasta artículos científicos que se pueden descargar para biólogos que estén interesados en el tema galería de fotos donde podemos subir todas las fotografías que sacamos con las cámaras trampa vídeos también de los jaguares de otra fauna que podemos encontrar digamos que poder facilitar a todo el mundo todo lo que nosotros obtenemos ¿no? porque muchas veces se puede quedar ahí y no sirve para nada que se quede ahí entonces la importancia de que todo el mundo lo conozca bueno también a través de Facebook esa herramienta nos sirvió muchísimo por ejemplo para contactarnos directamente con las personas que podían tener un caso de conflicto ¿no? un ganadero nos avisa he visto huellas de jaguar en mi chacra en mi terreno entonces nosotros podemos ir rápidamente y poder ayudar ¿no? es una herramienta muy rápida de comunicación y eso nos ayuda tanto a nosotros como a ellos a que podamos seguir conservando el animal la verdad que yo creo que es una labor muy importante y que muchas veces los científicos bueno los científicos los proyectos científicos en particular adolecen de ella es decir que muchas veces la información que se recaba que es muy importante tanto a nivel de conocimiento como de conservación etcétera no llega a la gente y creo que a veces hay una brecha que afortunadamente gracias como tú comentas a las redes sociales y a la labor de gente como tú esa brecha es cada vez menor pero sí que es cierto que es una labor que yo creo que hace mucha mucha falta y que se ha descuidado durante muchos muchos años también hemos hablado un poquito de educación ambiental y creo que también realizan actividades de educación ambiental cuéntanos un poquito en qué consisten esas labores de educación ambiental respecto al jaguar y a quienes van dirigidas principalmente y bueno en la parte de educación ambiental nos enfocamos en todas las personas hacemos actividades con distintas edades por ejemplo con los más pequeños tratamos de dar charlas en escuelas hacer actividades que toquen el tema de la conservación de la biodiversidad que aprendan conceptos teniéndolos en su propio entorno que entiendan que en su entorno tienen todo eso cómo pueden ayudar a ellos a conservar la especie a conservar el entorno y a que generen esa visión que no tengan que cambiar de visión sino que ellos mismos empiecen a visualizarlo desde el principio como algo importante luego para los más grandes es más complejo hay que hacerles cambiar de visión y hacerles ver los puntos positivos siempre de la conservación del jaguar que como decía al principio en muchas ocasiones lamentablemente sigue siendo un objeto de miedo de yo que sé de querer matarlo y demás entonces tratar también a través de distintas actividades charlas participaciones capacitaciones en que estas personas se comprometan con la especie hay una parte que va muy ligada a la educación ambiental es la creación de un grupo de colaboradores que se trata de un grupo una red de voluntarios que los capacitamos para que aprendan a encontrar rastros de jaguar ya sea fecas huellas lo que sea cualquier indicio para luego nosotros poder utilizarlo y saber por dónde es que se mueven estos animales hasta dónde qué territorio abarcan y demás entonces con estas capacitaciones lo que logramos también es hacer una digamos una extensión rural una educación ambiental al entorno rural a la gente que realmente está más en contacto con este animal para que conozcan la importancia de tener este animal y que además ellos se sientan parte de este proyecto de poder ayudar y decir bueno acá hay huellas de jaguar y estas huellas van a servir para crear un mapa en el que se indique hasta dónde llega la distribución del jaguar esa parte que forma parte de lo que comentaba un grupo de colaboradores que inicialmente se inició acá en misiones y ahora recién se está llevando a la región chaqueña a otra zona donde todavía quedan jaguares está haciendo que más personas se involucren en la conservación de la especie y más personas se sientan parte del proyecto de conservación la verdad que veo que está haciendo una labor muy intensiva si es un trabajo duro a pulmón y complicado pero está bueno bueno la verdad que es un proyecto además es muy interesante es un proyecto muy grande ya has comentado que son 14 años ya trabajando y has comentado un montón de áreas distintas en las que estás involucrado cuántas personas estáis trabajando de forma directa y también indirectamente en ese proyecto bueno directamente en el grupo del proyecto jaguarete somos unas 15 personas 15 personas que estamos trabajando directamente en estas distintas líneas de trabajo que comentaba antes pero indirectamente trabajamos con un montón de instituciones gubernamentales no gubernamentales guardaparques colaboradores como he comentado que pueden ser también guardaparques o ganaderos que nos ayudan nos echan una mano siempre voluntarios o sea al final hay cientos de personas que están detrás de este proyecto también tenemos unos colegas en Brasil que son de un proyecto que se llama Carnívoros de Iguazú que trabajan en conjunto con nosotros porque nosotros tenemos frontera con Brasil y los jaguares no entienden de frontera entonces sabemos que cruzan la frontera de esa forma nosotros tenemos que trabajar sí o sí en conjunto para poder estudiar estas poblaciones bueno trabajamos también eso binacionalmente con Brasil también ahora estamos empezando a trabajar con Paraguay porque tenemos frontera en la otra región entonces digamos que indirectamente son muchísimas personas las que participan en este proyecto y la verdad que es algo muy lindo muy bonito porque hace que sea un proyecto global digamos que abarque un montón de gente y eso suma también a motivar a más personas a que se sumen en la conservación del jaguar es que sí que es impresionante la cantidad de gente que está moviendo el jaguar y gracias al trabajo que estáis realizando con él una pregunta que seguro que muchos nos estamos haciendo yo el primero ¿cómo es el trabajo con un jaguar? tenéis mucho contacto y esto con ellos es casi todo por fototrampas me supongo algo de contacto habrá que tomar por ejemplo muestras genéticas o a lo mejor simplemente por excremento no sé tomaréis muestras de sangre cuéntanos un poquito cómo es ese trabajo con un animal tan fascinante como es el jaguar bueno principalmente sí que es verdad que trabajamos a la distancia a través de las cámaras para no interferir tampoco en su vida pero también en otras ocasiones tenemos que colocarles el collar GPS al jaguar eso lo hacemos no siempre lo hacemos cuando podemos hacemos campaña también de colocación de collar GPS si tenemos suerte y podemos capturar un jaguar para colocarle el collar y hacer el monitoreo por satélite pero es complejo es muy difícil y bueno en esos casos en los que estamos tenemos contacto directo con el animal hay que seguir un protocolo muy riguroso trabajamos con un grupo de veterinarios también en el proyecto somos biólogos y veterinarios principalmente y ahí hay que tener hay que ser muy eficiente hay que ser muy rápido muy cuidadoso y hacer todo a mínimo detalle entonces siempre antes de trabajar con el animal tenemos una reunión previa para saber qué papel tiene que hacer cada uno en ese momento porque es cuestión de minutos el tiempo que tenemos para hacer cualquier estudio que tenemos que hacer del animal mientras se coloca el collar se saca adenes se sacan pelos medidas del diente de la huella vemos si tiene alguna herida todo esto lo tenemos que hacer a contrarreloj y con sumo cuidado para que para que ni el animal ni nosotros corramos peligro pero efectivamente ese momento en el que estás tan cerca de un animal así tan tan imponente la verdad es increíble no hay palabras para describir eso y es muy lindo el trabajo es muy lindo pero obviamente también hay que tener mucha paciencia mucho cuidado y al mínimo detalle me gusta me gusta que lo hayas contado así porque muchas veces cuando se piensa en los biólogos parece que estamos ahí con los animalitos y tal y mira que bonito y tal y si no realmente muchas veces cuando trabajas en contacto con ellos precisamente tienes que minimizar ese contacto por su seguridad y bueno en este caso con un animal como el jaguar con la vuestra porque si se despierta mientras que lo estáis manipulando puede ser un grave problema tiene que ser impresionante tener la primera vez que te encuentras con un jaguar ¿tú recuerdas la primera vez que viste uno? y no es tan fácil ver jaguares bueno aunque sea por fototrampa porque yo he trabajado también en fototrampeo con 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 lobo y cada vez que veíamos alguna cosa que podía ser un lobo aquello era como una locura claro yo me acuerdo perfectamente el primer día que salí al campo a colocar cámaras y vi una huella o sea eso ya fue simplemente ver una huella en el barro marcada para mi fue un momento después obviamente empiezas a ver un montón de huellas y no le das tanto valor tanta importancia pero la primera vez que vi una huella de jaguar además era enorme y tan bien marcada no me saqué una foto con la huella todo era un show ¿no? y es es impresionante entrar en su mundo y saber porque en el trabajo de la selva lo que ocurre es que obviamente sabes que los animales están ahí que te están viendo pero tú no los estás viendo y ese también es un punto de adrenalina ¿no? de entrar a la selva y saber que andan por ahí también nos ocurre cuando colocamos las cámaras trampa que alguna vez hemos colocado una cámara y bueno y al rato a unos minutos cuando vamos a revisar la cámara vemos que habíamos colocado la cámara y a unos minutos había pasado el jaguar por ahí o sea esas sensaciones son increíbles ¿no? inexplicables y dan más ganas de seguir trabajando con esta especie por lo mágica también que es bueno pues después de lo que estás contando seguro que hay muchos de los lectores que ya están preparando la maleta así que cuéntanos un poco cuáles son los roles que un biólogo puede desempeñar en un proyecto del tipo que tenéis vosotros no ya solo a nivel de investigación porque por ejemplo tú estás en temas de comunicación ¿no? cuéntanos un poquito qué papel puede tener un biólogo y qué distintas funciones puede desarrollar dentro de un proyecto tan grande como es el proyecto de jaguarete pues mira yo te digo que creo que las opciones son infinitas infinitas hay tantas cosas que se pueden hacer en torno a una especie como puede ser el jaguar o una especie amenazada que es cuestión de plantearse uno mismo qué es lo que mejor se le da y ver cómo lo pueden encajar en ese trabajo en la función de un proyecto de conservación de una especie como decía antes en nuestro grupo de trabajo hay genetistas hay expertos en sistema de información geográfica hay expertos en mitigación de atropellos en las carreteras digamos que hay hay un montón de líneas distintas y muy dispares que todas confluyen en lo mismo en la conservación del jaguar entonces yo lo que digo es que si se plantean en concreto que por ejemplo cualquier especie amenazada qué es la parte que a ellos más les motiva o en qué creen que pueden ser mejores o yo que sé tener más creatividad en un tema que tal vez no se ha tocado mucho que investiguen bien y que vean por dónde pueden meter su línea predominante para poder conformar un grupo porque un proyecto de conservación tiene que tocar muchísimos aspectos y cuantos más aspectos toque más completo va a ser entonces las posibilidades son infinitas infinitas y a ver en un proyecto tan grande como este que estamos viendo que la verdad que involucra a tanta gente tanto directa como indirectamente cuál es el reto más importante al que os habéis enfrentado de cara a desarrollar ese proyecto reto importante realmente el reto importante está todavía queda a largo plazo porque nuestro digamos el objetivo la meta de este proyecto es que acá en Misiones en esta región donde quedan 50 jaguares logremos llegar a una población de 200 el reto es muy grande y no depende de nosotros depende de todo el mundo depende de las decisiones políticas que se tomen depende de los ciudadanos depende de todo el trabajo que podamos seguir desarrollando de los apoyos que recibamos entonces digamos ese es un reto súper importante otro reto creo que es generar ese cambio en la gente generar el cambio de visión el cambio de chip es decir bueno el jaguar es una especie que tenemos que proteger ya está en grave peligro y si no hacemos algo ya va a desaparecer generar ese cambio grande en la gran parte de la población yo creo que es un reto que bueno que estamos intentando ir cambiando ir generando esa conciencia ir generando esa también información para ayudar a que todo cambie pero son retos muy importantes deseo toda la suerte del mundo porque son retos importantes difíciles pero creo que merecen mucho la pena otra cosa que también seguro que se está preguntando la gente es si hay alguna forma de colaborar con vosotros tú has dicho que hiciste un voluntariado se puede seguir haciendo voluntariado donde hay que contactar se pueden hacer aportaciones económicas al proyecto cuéntanos un poquito que son las vías de apoyo que se os puede dar bueno sí cada tanto puede haber voluntariado normalmente se buscan voluntarios cuando hacemos campañas de cámaras trampa o campañas de colocación de collares que esto se haría cada dos años nosotros siempre lo avisamos en la página web o en las redes sociales en el facebook del proyecto que se llama proyecto yaguarete o facebook barra pro yaguarete ahí anunciamos todo cuando necesitamos voluntarios para las campañas o cuando necesitamos también voluntarios para meter datos todos los datos que conseguimos a través de las cámaras o a través de los puntos gps todo eso hay que procesarlo y siempre son muchísimos datos con las cámaras trampa son cientos de miles de fotos que tenemos que ir procesando así que para eso siempre se necesita ayuda y obviamente el ofrecimiento de la gente que quiera colaborar por otro lado también obviamente todo este trabajo requiere desgraciadamente es muy costoso cada cámara trampa cuesta su dinero además acá lo tenemos que comprar en dólares así que se complica mucho más y bueno todo el mantenimiento de la 4x4 que siempre se rompe siempre todo tipo de equipo que utilizamos para trabajar es costosísimo así que siempre andamos buscando un apoyo una ayuda la gente puede hacer sus donaciones la gente puede formar parte de alguna manera del proyecto Yaguareté estamos creando ahora el club de amigos del Yaguareté que consiste en crear un grupo de gente que colabore de alguna manera como quiera o como pueda con este proyecto no tiene que ser solamente económico también puede ser material por ejemplo hace poquito una persona que tenía una empresa metalúrgica se dedicó a hacer cajas de metal para proteger las cámaras trampas porque nos las robaban estas cámaras en el monte las ven los cazadores furtivos y se las llevan entonces construyó no sé si 40 cámaras 40 cajas perdón de metal y nos las mandó por correo entonces eso es un aporte buenísimo después otra no sé otro tipo de donaciones puede ser pilas para las cámaras trampa que parece una tontería pero es un coste muy alto para lo que necesitamos nosotros y bueno luego está el aporte económico que tanto empresas como personas pueden aportar actualmente acá en Misiones son muchas las empresas que quieren tener digamos una una visión de conservación quieren aportar a proyectos de conservación de la zona y se comprometen con nosotros yo que sé haciendo exposiciones en hoteles o aportando económicamente también al proyecto digamos que hay muchísimas formas de colaborar y todas cada una de ellas es un granito de arena que nos ayuda muchísimo a poder seguir con este proyecto así que bueno en la página web que tenemos proyectosyaguarit.org.ar y en el facebook tienen toda la toda la información para la gente que quiera hacer su aporte su donación que quiera también comunicarse con nosotros preguntarnos lo que sea estamos a disposición y en todo lo que podamos ayudar ahí estaremos genial espero espero que recibáis muchas llamadas y muchas aportaciones porque la verdad cualquiera puede aportar por poquito que sea dais medios para que sea posible ya sea de voluntariado material apoyo difusión etc. ya bueno para finalizar te quería pedir que le tienes un consejo que hubiera metido en este mundillo a toda esta gente a todos estos lectores que les gustaría trabajar en el ámbito de la conservación con especies amenazadas pues yo aconsejarles en primer lugar que no que no pierdan su sueño que se puede que si uno persigue un sueño de querer trabajar con una especie concreta puede hacerlo siempre hay que buscar la forma y nunca venirse abajo y también que piensen como decía antes de una forma amplia que piensen a lo grande que no piensen específicamente en la especie y en algo bien concreto sino en todo lo que se engloba porque ahí va a encontrar un montón de soluciones un montón de ideas en las que puede encaminarse para poder trabajar con esa especie en concreto no tiene que ser el punto central sino mirar desde fuera tener un pensamiento holístico y de esa forma poder desarrollar un proyecto completo y muy amplio para poder conservar a la especie en cuestión y sobre todo ponerle mucha pasión porque es verdad que normalmente en el tema de las especies amenazadas siempre hay muchos obstáculos pero una vez que ya se pasa toda la gincana el resultado es muy gratificante y no tiene precio entonces eso ponerle mucha pasión muchas ganas y creer en ellos sobre todo eso porque es la única forma cuando uno cree en algo que se puede hacer que se pueda lograr así que yo creo que es posible cualquier especie que se encuentre amenazada dar un pasito más adelante y lograr al menos un pequeño cambio poquito a poco lograr un gran cambio en estas especies estoy totalmente de acuerdo contigo creo que siempre hay que perseguir lo que uno quiere y se puede conseguir se puede bueno pues con este mensaje tan optimista y tan apasionado que nos has lanzado nos despedimos ya quiero agradecerte muchísimo que nos hayas encontrado un rato que sé que estabas muy atareada que hayas encontrado este ratito para hablar con nosotros que compartas tu experiencia creo que ha sido una entrevista muy 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 interesante por lo menos para mí que además te digo siempre he sido un apasionado de este tipo de fauna y el hablar en primera persona hablar que nos cuente en primera persona su experiencia creo que es muy interesante muchas gracias de verdad ha sido un placer tenerte aquí y estamos en contacto bueno muchas gracias a ti Nacho por este espacio por haberme dado la posibilidad de contar y transmitir todo esto y poder contagiar también a la gente que realmente hay proyectos de conservación o proyectos dentro de la biología que pueden ser muy inspiradores que animo a todo el mundo a que persiga su sueño y que trate trabajar en algo que realmente le motive le inspire y pueda generar cambios importantes así que bueno muchísimas gracias Nacho y si seguimos en contacto y esperamos pronto tener noticias nuevas ya les contaremos si mejoramos la población de faubres en Argentina seguro que si invitar a toda la gente que está viendo la entrevista que está leyendo el post o que está escuchando el podcast que visiten vuestra página y si hace falta se pongan en contacto con vosotros muchas gracias Silvia un placer muchas gracias hasta luego